Hola amigos y seguidores de QuienYQué.com, bienvenidos a este espacio en QuienYQué.tv, bueno como lo pueden ver nos acompaña un invitado muy pero muy especial, yo sé que lo conocen muy bien, Jiggy Rama. Jiggy, bienvenido a QuienYQué. ¿Quién? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Tú, Jiggy? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién? Porque estamos aquí por una canción. ¿En serio? ¡Claro! Fíjense que es lo que hay, bueno muy contento de estar aquí con ustedes, saluda a todos los que nos siguen aquí en QuienYQué, mi nombre es Jiggy Drama, estoy presentando mi nueva canción Reversa junto a Farina y DJ Cornetto. Bueno justamente por este lanzamiento que nos reúne acá, ¿con qué se encontrarán aquí los que la escuchen? Bueno van a encontrar una canción muy para las mujeres, ¿entiendes? Una canción como de doble sentido a que están acostumbrados a escuchar desde mi parte y nada es una canción rumbera, una canción muy discotequera y la idea de esta canción es a todas esas mujeres que se sienten sexy, ¿me entiendes? Como de que tienes buena defensa trasera o frontal, delantera, ¿me entiendes? Nada, una canción para disfrutar a las mujeres que pasen un buen rato y para todos los hombres que quieren bailarla con las mujeres. ¿Y en reversa? En reversa. Bueno Jiggy, ¿cómo fue la unión con Farina y Cornetto? Bueno mira, con Farina nosotros llevamos ya conociéndonos hace muchos años, desde sus inicios, cuando yo estaba trabajando en su primer álbum, yo hice parte como de los compositores, de los que la estaban como que guiando en esa época, cuando te estoy hablando hace muchos años. Y siempre hemos estado como que en contacto, o sea ella hizo su carrera, yo hice la mía, pero siempre de vez en cuando nos veíamos por ahí, nos escribíamos, nos saludábamos. Y bueno, resulta que cuando entró la pandemia, yo comencé a trabajar en un nuevo álbum y Cornetto me mandó varios beats, me mandó como unos 12, 13 beats. Y entre esos 12 y 13 escogí cuatro que me gustaron y entre esos estaba el que terminó siendo en reversa. Pero cuando él me lo mandó y lo comencé a escuchar y yo como que wow, esto suena como los elementos de la trompeta, así de la huaracha, pero el ritmo es mucho más lento, como más urbano. Entonces dije, esto puede ser interesante, puede funcionar algo. Y comencé a escuchar el beat una y otra vez, hasta que me llegó la idea, ok, doble sentido, vamos a utilizar el parachoque. La especialidad de Jiggy. Vamos a utilizar el parachoque como la defensa trasera, comparado con la defensa trasera de la mujer y eso, ¿me entiendes? Entonces escribí la canción, hice el coro y se lo mandé a Cornetto y Cornetto digo, wow, esto está cool, saquémoslo. Pero le dije, no, no podemos sacar música en pandemia porque ya tuve una experiencia, hice una canción que se llama Replay, que la lanzamos durante la pandemia y no tuvo como la, o sea, no llenó las expectativas que yo tenía de la canción, ¿me entiendes? Porque la canción es muy buena, la hago junto a Lalo Ebrard y Yera y esperaba como que más de la canción, pero después me di cuenta que es porque la gente no estaba yendo a una discoteca a rumbearse la música. Si una cosa es vivirla, disfrutarla. Sí, la otra vez es estar en redes y como que promocionar la canción por redes, ¿me entiendes? Como que no era lo mismo que estar en una discoteca rumbeándote la canción y yo en redes como que a veces sí, a veces no, dependiendo del mood. Pero le valora ahí a Jiggy el hecho, digamos, de esperar, ¿no? Porque en estos momentos que es como que, bueno, justamente por la inmediatez de las redes, pero Jiggy dijo, no, pues esperemos hasta que todo se reactive y mandamos. Fue difícil porque entonces mucha gente era, ah, tú te reteaste, ah, dejaste de hacer música y yo con la canción he guardado, yo tengo un palo aquí guardado, pero todo bien. Y, pero menos mal pasó eso porque después de, mientras yo estaba esperando, yo digo, ven acá, esta canción le hace falta algo, esta canción le hace falta como el toque femenino, porque no es lo mismo de un hombre llegar a decir como que, ah, el golpe avisa y tienes buena reversa, buena defensa, perdón, que una mujer diga, el golpe avisa y yo tengo buena defensa, ¿me entiendes? Que la mujer se sienta como que, hey, soy yo, empoderada. Entonces, me contacté con Fari, le dije, Fari, escucha esto, dime qué piensas. Inicialmente no le dije, ah, es que quiero que entre en la... No, le dije, solamente escúchale y dime qué piensas. Y ya la escuchó, ay, Jiggy, está una chimba, yo sé que al otro... ¿Igualito? No, ya habla así. No, Fari, tú sabes que es jodiendo. Entonces, nada, ya vino y me dijo como que voy a, ¿puedo hacer una estrofa? Y yo, claro que sí, al tercer día me manda esa estrofa. Y yo, wow, esto era lo que hacía falta en la canción. Y nada, nos organizamos, el equipo de ella, el equipo nuestro con Cornetto y organizamos la canción y de aquí salió reversa. Bueno, y también lo que va y confluye en esa producción es el videoclip en el que Farina, me he dicho, tienen que ir a ver el video ya porque es impresionante ese baile. Se puso rojo, se puso rojo. Mire, 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 puse cachetirrojo un poquito más. Pero, ¿cómo fue todo ese trabajo? Y bueno, se logró lo que es la esencia de la canción. Sí, mira, cuando inicialmente comenzaron a arrojar ideas para el video, me pusieron en contacto con el director y él me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, mira, yo no me quiero meter en tu trabajo. O sea, yo respeto tu trabajo, tú haz lo tuyo. Porque debe ser fastidioso que tú como director esté el artista encima diciendo, yo quiero que esto sea así. Y esto así es así. O sea, tú puedes dar ideas también, pero no te metas como en el proceso creativo del trabajo de alguien. Entonces, yo le dije, bro, mira, hazlo como tú quieras, solo que tiene que haber un carro y un taller. Porque en la letra de la canción se maneja ese doble sentido, entonces hay que jugar con eso. Y me mandaron al día siguiente como el storyboard y aquí fue. Y viajamos a Medellín, hicimos el video y bueno, la idea del video es que se da en un taller que yo estoy buscando trabajo y la dueña del taller es Farine. No, con una jefa así. Entonces, la casualidad va que mientras vivo a buscar el trabajo, Corneto está también en el mismo taller, como esperando que, haciéndole mantenimiento a su carro. Entonces, de ahí es donde los tres entramos a jugar y al final me dan el trabajo. Llevo la hoja de vida y todo. Llevo la hoja de vida, me la aceptaron, me dieron el trabajo, entonces esta es mi última entrevista y ahora en adelante comencé a trabajar en el taller. Pasé de ese plomero de reparar fugas a reparar defensas. Un clásico. Bueno, a propósito, en reversa, Jiggy, ¿en qué momento en reversa esos momentos en la vida que le ha tocado echar reversa a Jiggy? Uy, todos, todos hemos tenido momentos en que tomamos reversa, pero esa reversa nos sirve para arrancar mejor, ¿entiendes? Como para recargar fuerzas. Una nube está muy, una nube, una loma está muy empinada. Tú vienes subiendo y el carro queda como que, entonces tú vienes, van, le echas reversa. Embrague bien porque si no. Y le coge más fuerza y sube más rápido. Bueno, eso es actualmente lo que está pasando en mi vida ahora mismo y mi carrera musical. Y espero que logre subir y subir y subir y que no haya más bajar y bajar y bajar. Y que cuando suba, vaya de frente. Porque a veces dicen, ni para atrás ni como para echar impulso, pero ahí hay casitas en que sí. Bueno, ¿todavía estamos hablando de música o estamos hablando de otra cosa? De música y de la vida también. Ah, la vida, ok. Ah, era la vida. Ok, yo estaba pensando en otra cosa. De la cara de... Bueno, ahorita hablamos también. Y un tema muy importante que tocaba Jiggy en la pandemia. Bueno, otra vez se refugió viviendo en San Andrés, una isla hermosísima. Justamente, ¿cómo es vivir en San Andrés? Y de paso, lo envidiamos desde ya. Mira, es curioso que eso es como la ley de Morphe a veces. Yo disfruto estar en San Andrés, disfruto estar con mi familia, con mi novia, con mi gente. ¿Me entiendes? Lo disfruto mucho. Lo malo es que el momento cuando viviste tanto tiempo en una ciudad, llegas a la isla y sientes todo pequeño. ¿Me entiendes? Entonces, sientes que... Bueno, sí, bonito, tienes la playa al frente y todo. Bacano. Pero llega un momento en que te aburres. ¿Me entiendes? Porque todos los fines de semana estás haciendo lo mismo. Mientras que en Bogotá, una ciudad capitalina que todos los... Desde el lunes a los lunes hay miles de cosas para hacer. ¿Me entiendes? Entonces, nadie sabe lo que tiene. Yo vivo en San Andrés, voy al mar una vez cada dos o tres meses. Y la gente dice, pero si ustedes tienen el mar al frente. Sí, uno añora y lo tiene ahí, sí. Pero fíjate, no es algo como que... Sí, uno lo tiene ahí, pero mientras que llega a Bogotá y es... Vamos a cine, vamos a comprar eso, vamos a comer donuts. ¿Me entiendes? O sea, unas por otras. Bueno, Jigui, estamos en esta actualidad que es reversa. Bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué más puede venir? Bueno, mira, nada. Estoy trabajando ahora mismo en un álbum que, si Dios quiere y da vida, lo lanzamos para finales de este año. Y es un álbum conceptual, es un álbum como si fuera un cassette. Tiene el lado A y el lado B. Entonces, el lado A son canciones totalmente en español y el lado B son canciones totalmente en creole, que es el dialecto que hablamos en la isla. Y nada, la idea es darle la importancia que el creole se merece. Porque tal vez para la gente del interior del país es como, ah, el inglés ese huachuhuachu que hablan en San Andrés o el inglés mal hablado que hablan allá. No saben que todo esto es un legado, ¿me entiendes? Que viene de años atrás y es una forma de comunicación entre los que fueron esclavizados, ¿me entiendes? Entonces, hace parte de nuestra cultura y últimamente estas nuevas generaciones en la isla se está perdiendo hablar creole. Muchos de los jóvenes ya están como que, ah, no, español, español, todo español. Y pues sería muy triste que se vuelva como el mito, como que, ah, no, una vez hubo una época en esta isla donde hablaban esta lengua. Así como tú vas con los guayudos, vas a Palenque, ¿me entiendes? Entonces, siento que si alguien tiene que hacer ese trabajo, pues yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Alguien que los jóvenes reconozcan y distingan y que no lo vean como algo tedioso, ¿me entiendes? Sino como algo divertido que se puede hacer a través de la música. Y apropiarse uno de esa cultura. Entonces, básicamente es eso, es como tratar de mostrarle a la gente una parte de San Andrés y pues seguir siendo el Jiggy rumbero, pero también el Jiggy que enseña clases de creole. Llama ya al número en pantalla. Bueno, amigos, conocimos esta canción, aquí una charla divertida con Jiggy. Jiggy, gracias por estar con nosotros acá en Kineke.com. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, invitar a toda la gente de Kineke.com a que escuchen Reversa, Jiggy Drama junto a Farina y Cornetto. Dale play, vayan a YouTube, compártanlo. En serio, que es una canción muy bailable, muy bacana para, ¿qué es lo que necesitamos ahora, me entiendes? Es como música de buena vibra y alegre para hacernos olvidar los malos ratos por un momento. Y para reír y también para pensar otra cosa. Ah, pues bueno, ya, si tú lo dijiste, ya. Ya. Después del payaso soy yo. Kineke.com, el placer de saber, ver y oír más. Chao, chao.